...de este momento tan especial que vino para hacer, así que bienvenidos familia de la Cisada del Instituto Nacional Cornelio Hacenón Sierra. La Iglesia Católica les recibe con los brazos abiertos y tienen todo el tiempo ustedes para disfrutar de este show. Bienvenidos familia también, gracias por apoyarnos, gracias también a los directores de familia que han apoyado esta actividad. Ya son varios años que nos siguen apoyando, así que bienvenidos y a aceptar de este show, de la Baja de Paz, del Instituto Nacional Cornelio Hacenón Sierra de Cisada. Bloques, uno solo, háganse. Bloques, uno solo. Háganse. ¡Muja, muja, muja! Háganos flores ya. ¡Muja, muja! ¡Muja, muja, muja! Gracias por ver el video. 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 Gracias.